Por el cierre de frontera y la pandemia del COVID-19, los grandes afectados son los comerciantes en esta zona de frontera con Venezuela, porque prácticamente no tienen a quién venderle. Bueno, sí, es bastante preocupante la situación que presentamos los comerciantes del municipio y del departamento de Arauca, porque el cierre de frontera de una u otra forma nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque Colombia y Venezuela en esta parte del territorio siempre ha tenido una integración entre los dos países. A la vez, el cierre de frontera es bueno por la situación que se presenta con la pandemia, pero también nos perjudica bastante porque no hay esa integración comercial entre los dos países. Entonces, pues es importante que el gobernador y que el alcalde no se tomen medidas que nos ayuden a solucionar esta situación. Los comerciantes del municipio de Arauca están perjudicados en la venta y prácticamente se encuentran en la quiebra. En este momento estamos perjudicados en las ventas, estamos totalmente en la quiebra porque no hay flujo de personas, no hay comercio, todo está cerrado. Las medidas son buenas, pero al extremo también nos perjudican. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo esto. El gobierno nacional debería, no sé, darnos una ayuda como más certera a los comerciantes para poder salir de esta situación que nos encontramos todos los comerciantes, porque no es solamente un solo nivel. Son las tiendas, son supermercados, son las discotecas, todos los restaurantes también se encuentran en una situación económica totalmente caótica. Entonces, esto nos tiene totalmente en la quiebra. También dio a conocer que los días sábados y domingos permanecen los establecimientos comerciales cerrados por el toque de queda. Por ejemplo, aquí está cerrado sábado y domingo el toque de queda. Y han ido abriendo para la última mente, pero estamos quebrados. Es un llamado importante que nos ayuden porque estamos quebrados. Por el momento los comerciantes de Arauca seguirán con la misma problemática que no tienen a quien venderle sus productos.